Amor Amor desesperado, amor que no pudo acabar Con días, ni con meses, ni con años, ay, ay, ay Amor que va pegado como pena al corazón Amor que se te pone a mi razón Amor desesperado, amor, amor que en sueños va A visitar tu cuerpo, que hoy en otro lecho está Amor desesperado, amor digno de compasión Amor que se te pone a mi razón Amor desesperado, es lo que siento yo por ti Amor que hasta la tumba llegaré dentro de mí Amor desesperado, amor que un día me va a mandar Amor si no te ves regresar Amor desesperado, amor, amor que no murió El filo de tu ausencia, solamente lo pudo Amor queda pegado como pena al corazón Amor que se te pone a mi razón Amor desesperado, amor, amor que en sueños va A visitar tu cuerpo, que hoy en otro lecho está Amor desesperado, amor, amor que en sueños va a mandar Amor desesperado, amor digno de compasión Amor que siempre pone a mi razón Amor desesperado, es lo que siento yo por ti Amor que hasta la tumba llegaré dentro de mí Amor desesperado, amor que en sueños va a mandar Amor si no te ves regresar Amor desesperado, amor que en sueños va a mandar Amor desesperado, amor que en sueños va a mandar